Canta, canta la parodia de los resultados del fútbol nacional Estás emparatureando con el gordo Con el gordo Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Esto ya va a comenzar la parodia de la semana Como el campeonato pues termina de parar Oiga Y sigue toda la parodia porque la cosa está buena Y como le juanza prisa en la olla en Punta Arena Como la olla Y como la parodia que la cosa no está buena Como le juanza prisa en la olla en Punta Arena Oiga que bárbaro Torres se han ingresado de plano que se juntaron Y en esta parodia miren lo que realizaron Alvien Rodríguez hizo el paso a Daniel Colindre Y miren que muchachito que de plano que suertero Hizo un tremendo golazo venciendo al portero ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo se llama el portero? Hizo un tremendo golazo venciendo al portero chuchequero ¿A Víctor Bolívar? ¿A Víctor? ¿Qué de paso? Oiga Bolívar se te fue, Bolívar se te fue Oiga y Bolívar no es el que le daba por llorar cuando estaba en el zaprisa Es que la novia está muy guapa Es que dicen que... Pero yo voy chiquito a la vio Dicen que la novia se fijó en un moreno No, no, ya no, ya no Ahora ya está, ya está bien portada Ya, 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 no, no Dicen que dijo quiero conocer al gordo No, 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 al gordo no al capeche Ay, qué dicha va Tiene la naricilla Pero como dice el dicho ¿A quién le llega la hora? Y al zaprisa le marcaron la zaprigora Pero como dice usted Que la cosa no está buena Le marcaron zaprigora Acá ya en el Punta Arena ¿Cómo? ¿Qué bajan de arena? ¿Qué cuál minuto fue? Por eso es que le digo Pues compadre se la juegue Y le vinieron a notar en el minuto 89 Como que ya le digo Para ponerle sabor Y dicen que al zaprisa Eso le causó dolor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que me causa risa A me dar molesta La gente del zaprisa Roberto Fon Les anotó Ajá Un tremendo gol Al mexicano Y le dieron Un golazo ¡Hey! Con un poquito De chilético ¡Chilético! Pero vamos con la historia Porque esto pues ya pasó Ahora yo te pregunto Con la liga ¿Qué pasó? Por eso es que me dice Que la vaina es para tanto Le ganaron dos a cero Al equipo del santo ¿Cuánto? Dos a cero ¡Ja, ja, ay! Le dieron a santo Al santo Con golazo ¿De qué? De Camilo aquí ¡Camilo! Oye, Camilo Estás entrando Y rompe, rompes Rompe las redes ¡Qué bueno! Dicen que el herediano Ganó otra vez ¿Ah? No me diga Dicen que Que perdió Cartago otra vez ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya no son papas Ya es puré Ya es puré Por Dios santo Lo que ya le digo Esto le salió al revés Son trece partidos Que no gana el Cartaginé Lo que le pasa Que le sale todo al revés Ya son trece partidos Que no gana el Cartaginé Con gol de Maynor Díaz Y dos de Holman Vargas ¡Ay! Elena ya le metió Tres a cero al Cartago ¡Ah, bárbaro! Y como dice Que le cuento Que la historia está sonando Y hasta el herediano Nuevo técnico está estrenando Pero como no tenía permiso Se armó la alegría Y el hombre dirigía Pues desde la gradería ¡Oiga, qué bárbaro! Ay, llame usted Ay, llame usted Ay, llame usted Porque le queremos Hacerle su parodia Ay, llame ya Ay, llame ya Porque queremos Hacerle su parodia Pero antes de irme Te quiero decir Que esto sí es un vacilón Dicen que al técnico de heredia Lo corrieron Dicen que por Bocón Eso no es asunto mío Pero yo me di cuenta Y por eso les decimos Que hay que tomarlo en cuenta Y que llega la llamada Buena vez Escúchala En la página en Facebook Para Andulreando con el Gordo 107.1 FM Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!